Muy buenas tardes con todos y todos. Les damos la cordial bienvenida aquí de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos a esta primera asistencia técnica 2023 que tiene que ver con la gestión para la contratación de servicios de transportes para la distribución de los materiales educativos de la dotación 2023. Para ello le vamos a dar la cordial bienvenida al señor, al nuestro director de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, Dijere, al señor Luis Alberto Manuel Garrido Schaffer. Buenas tardes, directora. Adelante. Muy buenas tardes, señores, damas y caballeros. Quiero agradecerles su invalida de presencia en este taller de asistencia técnica para la gestión del proceso de contratación del servicio de transporte para la distribución de materiales educativos dotación 2023. Este es un taller muy importante porque ayuda a fortalecer las capacidades y competencias de todos los trabajadores y personal administrativo e interesados en la parte de gestión. La parte de gestión logística es una parte muy importante porque es el inicio de toda la cadena de contratación y si nosotros empezamos con buen pie de todo lo que es el sistema logístico, seguramente llegaremos a buen fin en todo el trámite que nos toque realizar. Entonces, señores, le dejo paso a los ponentes. Agradezco nuevamente su presencia y estamos acá en la dirección dispuestos a apoyarnos en todo lo que ustedes necesiten a través de todas nuestras plataformas y todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de esta primera asistencia técnica. Antes de empezar con el desarrollo de la misma, vamos a dar el pauteo, como siempre, indicarles de que todos los años hemos venido realizando las asistencias técnicas para la gestión de la contratación del servicio de transporte, porque como todos ustedes, el día de hoy, a esta asistencia técnica tan importante que nos permite poder continuar, iniciar una correcta distribución de materiales educativos hasta las instituciones educativas, hemos invitado el día de hoy a los directores de la área de gestión pedagógica, están los jefes de la área de gestión pedagógica, están los administradores y están los de abastecimientos, que son las personas involucradas de manera directamente para el tema de los términos de referencia, el tema de las contrataciones, de las órdenes de servicios, a una convocatoria que puedan hacer. Voy a dar las pautas, cómo vamos a desarrollar el día de hoy el taller. El día de hoy tenemos dos partes importantes que se ha programado desde acá, desde la Dijere. El primer tema va a ser la normatividad de contrataciones, todos aquellos alcances vigentes. Recuerden que ahora la UIT es un poco más que la del año pasado, entonces sí tenemos que tener todos esos alcances que tienen que ver de manera directa cuando hagamos nuestras contrataciones. Luego, después de la normatividad de las contrataciones, vamos a ver todo el tema de términos de referencia. En esta oportunidad hemos considerado esta parte como tema dos, términos de referencia, porque nos es muy importante. En anteriores reuniones de año tras año que venimos ya trabajando con ustedes, siempre nos dicen, por favor, ten la orientación de cómo trabajo un término de referencia. Recordar que los TDR, los términos de referencia, salen del área de gestión pedagógica. Y siempre ha habido esas consultas y preguntas, es cómo yo hago un término de referencia, qué es lo que necesito, qué insumos mínimos necesito para yo como área de gestión pedagógica puedo formular mi requerimiento, porque recuerden que el término de referencia es el requerimiento que sale del área de gestión pedagógica. Entonces, todos estos insumos, el día de hoy, hemos visto por conveniente darles en esta asistencia técnica, después de estos dos temas importantes que tienen que ver con la normatividad propiamente dicho, y luego con los términos de referencia que son los TDRs, vamos a proceder con las consultas. Anteriormente, en otras asistencias técnicas, hemos manejado solamente el chat, el link del chat. En esta oportunidad, por ser casuísticas muy peculiares, personalizados de cada ojeldre, que necesitan saber cosas muy puntuales, vamos a hacer las consultas levantando la mano. Se van a levantar la mano luego de toda la exposición, van a hacer sus consultas muy puntuales respecto a cada parte muy puntual que necesitan, que el especialista de acá, de Guare, de la Dijere, está el día de hoy con nosotros, que es el especialista en contrataciones, y vamos a ir absorbiendo todas las consultas que se van a ir presentando en el transcurso de la asistencia técnica. Por otro lado, es importante, por favor, en el chat está el link de la asistencia del día de hoy. Como siempre les digo, cada asistencia que nosotros hacemos a nivel nacional, a las DRE, GREUGEL, es importante contar con esa asistencia y con esa base de datos que nos permite a nosotros mapear. Mapear cuando se presentan ciertas casuísticas, nosotros podemos decir, ah, pero se le mandó, estuvo, le reenvío, lo vuelvo a enviar, no estuvo, ah, entonces necesito una asistencia técnica, una orientación un poco más personalizada. Pueden darse diferentes casuísticas, pero que sí nos sirve la asistencia, cuando registran nos permite identificar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al especialista en contrataciones de acá, de la DIJERE, de la UARE, que es el señor Rubén Alcires Laurente Yali. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rubén. Adelante. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, hacer llegar el saludo cordial al director de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, Luis Alberto Garrido Schaffer, y enseguida también agradecer a los organizadores de la asistencia técnica articulada por esta oportunidad, y por supuesto, saludar y darles la cordial bienvenida a todos ustedes, para poder compartir los principales cambios a la normativa, y a su vez, los aspectos claves para la formulación de los términos de referencia. Bien, para empezar, voy a compartirles una PPT. A ver, si me permiten un momentito. Bien, modificaciones al reglamento de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 234-2022-EF. Como aspecto general, como es de conocimiento de todos, el proceso de contratación está dividido en tres fases, que son los actos preparatorios, que inicia desde el requerimiento, hasta la designación del comité de selección y entrega del expediente al mismo. La fase de selección, que inicia desde la convocatoria hasta la suscripción de contrato o declaratoria del desierto del procedimiento de selección. Y la tercera fase, que es la ejecución contractual, inicia para el caso de bienes, con el inicio de plazo de entrega, para el caso de servicios, con la prestación de servicios, hasta la conformidad y pago. Para el caso de obras, hasta la liquidación y pago correspondiente. Bien, empezamos. A ver, el objetivo de esta exposición es dar a conocer las principales modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones. Como primer punto, para el 2023 la UIT es de 4.950 y en función a ello, a partir de los mayores a 8 UITs, ya podemos hablar de procedimientos de selección. Como pueden ver, los topes para cada procedimiento de selección para el 2023 son las que se muestra en pantalla. Esta exposición va a estar dividida en tres momentos, ya que las modificaciones están orientadas esencialmente a la fase de selección, ejecución contractual y otras disposiciones que están netamente referidas a la aclaración de la norma. La modificación primera que se tiene es el artículo 49 respecto a los requisitos de calificación, en donde están suprimiendo el tema de la solvencia económica, dado que esta solvencia económica no asegura que el contratista cumpla con sus obligaciones, ya que la norma actual prevé las disposiciones para la inscripción en el RNP para ejecutores y consultores de obra. Y esta, pues, está orientada a la capacidad económica financiera que cada, bueno, en este caso, proveedor tiende. Otra modificación es con relación a la declaratoria de desierto. Si bien es cierto, un procedimiento de selección es declarado desierto cuando no se haya recibido ninguna oferta o cuando las ofertas no hayan quedado válidas. Entonces, con esta modificación, se tiene la opción de que cuando una subasta inversa electrónica quede desierto, la siguiente se convoque a través de una adjudicación simplificada. Y para el caso de productos farmacéuticos o dispositivos médicos, cuando una subasta inversa electrónica quede desierto, se puede hacer una adjudicación simplificada o continuar con la subasta inversa electrónica misma o a través de una contratación directa. La siguiente modificación que se tiene es con respecto al rechazo de ofertas. Permite que el postor ganador reduzca su oferta económica cuando supere el valor estimado de bienes y servicios y consultoría de obras. El reglamento anterior indicaba que cuando una oferta superaba el valor estimado, este se declaraba automáticamente desierto siempre y cuando la entidad haya hecho los trámites para poder incrementar los recursos presupuestales. Ahora, la norma vigente actual permite a que el postor cuya mejor oferta sea mayor al valor estimado, el órgano encargado del procedimiento de selección solicite a que reduzca esta oferta. Entonces, si el postor por la mejor oferta reduce su oferta económica, se le estaría adjudicando de manera automática a este postor. El siguiente, tenemos la modificación con relación al artículo 100, condiciones para la contratación directa. Como sabemos, en el literal B del artículo 100 se regula la situación de emergencia para una contratación directa. Esta regulación permite regularizar aquellas documentaciones referidas a los actos preparatorios, informe técnico legal, resolución y acuerdo que lo aprueba. En este caso, elimina la obligatoriedad de presentar la garantía cuando se produjo ya la conformidad de la prestación de bienes y servicios o el consentimiento de la liquidación de obras y consultoría. Es decir, ya no tendría sentido regularizar el tema de la garantía puesto que ya se dio la conformidad de la prestación. Otra modificación que tenemos es en cuanto a los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. Y bien es cierto, la norma anterior regulaba a que el comité de selección califique a las dos mejores ofertas, en la cual, si ninguno de los dos presentaba la documentación para la suscripción de contrato por una situación atribuible al postor ganador o adjudicado, esto perdía automáticamente la buena pro. Ahora, el reglamento vigente señala lo siguiente, cuando el primero y segundo postor no llegaran a suscribir el contrato por razón atribuible a estos, el órgano encargado de las contrataciones por única vez devuelve el expediente al comité para que pueda identificar según orden de prelación a los dos, a dos postores con la mejor oferta para que sean el tercer y cuarto y con esto se perfeccione el contrato. Obviamente que dichas propuestas deben cumplir con los requisitos de calidad. Bien, eso es. Ahora vamos a tocar las modificaciones referidas a la fase de ejecución contractual que en lo general son netamente referidos a las ejecuciones de obra. Como primera modificación tenemos a los requisitos adicionales para la suscripción del contrato. En este caso, en el artículo 175, esta propuesta incluye el literal C que es el referido a la entrega del calendario de adquisición de materiales y insumos para la ejecución de obra. La siguiente modificación es el artículo 180 ha referido a las clases de adelantos. Esta modificación plantea incorporar una tercera clase de adelanto. Como bien sabemos, tenemos los adelantos directos, los adelantos por materiales e insumos y con esta modificación se está incorporándose lo que son adelantos para equipamiento inmobiliario en contrataciones o en contrataciones de llave en mano. Bien, y las demás, como ustedes podrán ver, es netamente para el tema de ejecución de obra. Voy a dejar el PPT acá a los organizadores para que los puedan compartir y de igual manera puedan visualizarlos. Asimismo, se le va a hacer llegar la última modificación a la ley de contrataciones y su reglamento para que también puedan tener este vamos a pasar al siguiente punto que creo que es lo más importante que es con relación a los aspectos o aspectos claves que se debe considerar para la elaboración de los términos de referencia. Gracias. Un ratito antes de pasar al tema 2 que es básicamente término de referencia que es lo que es importante para ustedes. Recuerden que hay varias modificaciones, Rubén ha estado explicando a detalle las modificaciones, luego pueden ir apuntando sus consultas, específicamente la modificación si es que algo no queda claro para que puedan luego hacer todas las preguntas correspondientes, pero sí como ustedes han podido observar hay varias modificaciones a la norma. Adelante Rubén. Muchas gracias. Prosiguiendo con el segundo punto que es referente a la elaboración o los aspectos principales que se debe considerar para la elaboración de los términos de referencia, como podrán visualizar he extraído un modelo de los términos de referencia que se ha trabajado en la unidad de adquisición de recursos educativos por referente a los servicios de transporte de carga de materiales educativos a la UGEL San Ignacio de Loyola y Chuña y UGEL Puerto Bermúdez. El numeral 1, como todos los términos de referencia, hacen mención a la unidad requiriente, tiene la denominación de la contratación, la finalidad pública que es muy importante, debe estar orientado al usuario final, el objeto del servicio, las características del servicio, dentro de las características del servicio tenemos el alcance del servicio, donde señala los lugares de entrega, los destinos de entrega que se debe realizar, el lugar de origen, el lugar de origen viene a ser el punto de partida, desde qué punto se va a distribuir o se va a distribuir los materiales educativos y los lugares de destino. En este caso, en este ejemplo, el traslado y entrega de los materiales educativos, este se señala en el anexo 1 y en el anexo 2, que más adelante lo vamos a poder visualizar, que obviamente consigna la dirección exacta de todos los destinos. También se tiene el tema de la descripción de materiales, si bien es cierto todo requerimiento de servicio de transporte inicia con la cantidad o los tipos de bienes que se van a distribuir, las cuales deben estar señaladas en este punto. Y otro aspecto también que se debe considerar es el tema del horario y recojo de las entregas. Como ejemplo, acá pueden visualizar que el horario de recojo y la atención de nuestros almacenes es a partir de las 8 y 15 hasta la 1 de la tarde y de las 2 de la tarde hasta las 5 y 15 de la tarde. Otro aspecto importante a considerar dentro de los términos de referencia para el servicio de transporte es el detalle del servicio. en el requerimiento del servicio. Como podrán visualizar en este punto, nuestra área usuaria en este ejemplo es la unidad de almacén y distribución, ya que ellos actúan como usuarios para poder distribuir aquellos materiales que se encuentran en el almacén hacia los UGELs. y para lo cual hay que cumplir con ciertas documentaciones antes de proceder a distribuir los materiales que son en este caso las pecosas, la relación de los materiales a distribuir, el cuadro de distribución y tener también en cuenta el contacto del almacén, en este caso de la DIJERE y el directorio obviamente de la UGEL, en este caso de los destinos. Asimismo, hay un punto que también deben considerar el procedimiento para el tema de distribución. Y bien, es cierto, acá señalamos que el contratista deberá personarse con los vehículos debidamente acreditados y asignados para el servicio de almacén a la DIJERE en donde se efectuará el recojo de los materiales educativos. Y a eso también otorgarles el plazo, el plazo que no debe exceder para el tiempo de recojo y para el tema de la distribución. Y obviamente también considerar un punto importante que para el inicio de servicio. En este caso a través de una carta de notificación del servicio, el almacén de la DIJERE solicita mediante correo electrónico a que el contratista envíe a un representante para personarse el pesaje de los materiales a transportar y levantar el acta de peso. Esta acta deberá estar suscrita por el representante del contratista y el encargado del almacén. Otro punto importante a considerar es de la entrega de los materiales educativos. Como ya hemos señalado, una vez entregado los materiales educativos suscritos en el acta de pesos, el contratista debe llegar al punto de destino con la cantidad de materiales y la documentación que acredite la entrega deberá estar firmado en este caso por el director de la UGEL o el encargado del mismo. Un punto que también se debe resaltar es aquí que el contratista debe asegurarse que toda la documentación recibida no contenga horaduras, enmendaduras o correcciones. En caso contrario, asumirá responsablemente cualquier consecuencia que devenga de la situación. Los requisitos para el servicio de la distribución de los materiales educativos en este caso el almacén de la digere premio a la autorización del embarque de los materiales recibirá y verificará la siguiente información proporcionada por el contratista. Este, para el inicio de servicio si bien es cierto se tiene que contar con que los vehículos ¿no? que tienen que estar obviamente con el SWAT correspondiente la tarjeta de propiedad y obviamente la autorización y habilitación de transporte vigente emitida por el MTC. También se considera de ser necesaria la copia de revisión técnica aprobada vigente. No, esta es una obligatoriedad que debe cumplirse ¿no? Para el caso de choferes el tema del DNI copia de licencia de conducir y el seguro complementario contra todo riesgo. En este caso al ser materiales de gran cantidad se ha considerado también el tema de los estibadores y los hidrantes ¿no? Como ya se había mencionado el tema de la entrega en los lugares de destino la empresa contratista es el responsable de la distribución entrega de los materiales hacia hacia los en este caso hacia las UGEL para lo cual deben estar suscritas las pecosas las guías de remisión u otra documentación que considere pertinente en este caso el punto de recepción tiene que considerar o el encargado de recepcionar la mercadería o los bienes tiene que considerar la fecha exacta en que reciben los materiales educativos nombres y apellidos de la persona quien recibe los materiales y bueno algunas observaciones de ser el caso un punto muy importante es mencionar que la documentación correcta llenada y sellada es el único medio de sustento válido para acreditar la recepción de los materiales educativos en los lugares de destino además de contribuir en la documentación necesaria para el posterior otorgamiento de la conformidad del servicio otro punto clave para considerar el servicio en los términos de referencia es el plazo de ejecución y estimación del consumo para este ejemplo se ha considerado el plazo de entrega de 200 días calendarios o hasta agotar el monto contratado o hasta acabar con la distribución del total de los materiales educativos como ya lo hemos mencionado tenemos dos ítems y los lugares de destino son la UGEL de Moquegua y la UGEL de Pasco los plazos de entrega si bien es cierto la contratación es a precios unitarios los plazos de entrega obviamente se realizan en varios puntos o en varias distribuciones para lo cual en este ejemplo en el anexo uno se señala el plazo de entrega en este caso creo que una vez firmado el acta de peso entregado toda la documentación es de 15 días otro de los aspectos importantes a considerar dentro de los términos de referencia es la responsabilidad y obligaciones del contratista siempre para el recojo y traslado de los materiales educativos el contratista debe emplear la guía de remisión acompañada de la documentación emitida por la digere ya sea el caso de las cosas como ya lo hemos mencionado así mismo también para el tema de la distribución este el contratista debe disponer en este de los vehículos necesarios este para poder realizar la distribución oportuna en este caso bueno se ha solicitado dos vehículos con carga útil de una tonelada una carretera hidráulica para el manipulado de bienes y como ya se ha mencionado tiene que estar habilitado las características del vehículo para este ejemplo son camiones de tipo furgón cerrado fabricados que debe ser a partir del 2015 cada unidad vehicular debe tener tonelaje de carga útil de una una tonelada debe contar con SOAT para la revisión técnica y los permisos otorgados por el MTC asimismo se ha considerado para este ejemplo que el contratista debe asignar a un supervisor para poder tener en contacto durante todo el proceso de distribución también otro otro punto importante a considerar es aquellos que generan riesgo que impidan el traslado de los materiales educativos para este caso en este ejemplo se ha considerado que de suscitarse alguna situación este deberá comunicarlo y deberá tener una contingencia o transporte alternativo para reemplazar las unidades en un plazo no menor a 24 horas asimismo 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 el contratista deberá cumplir con los protocolos sanitarios referente al COVID ¿no? otro punto importante que también bueno en este ejemplo se ha considerado es el procedimiento de control el contratista deberá mantener informado a la OID en este caso a la unidad de almacén del desarrollo de la distribución de los materiales para este caso se ha considerado un anexo tres para lo cual el contratista deberá estar reportando a medida que va desarrollando la distribución y asimismo ¿no? enviar por correo electrónico los archivos donde se consolide o donde se acredite que los bienes están siendo entregados en los lugares de destino otra responsabilidad también del contratista es mantener este el seguro complementario de trabajo de todo riesgo y la póliza de seguro entre otros en este ejemplo se ha considerado el tema de la póliza de seguro este a favor de la unidad ejecutora 120 la cual deberá ser acreditada presentando este luego de la suscripción de contrato la conformidad de servicio este bueno en este caso como ya se había mencionado la unidad usuaria es la unidad de almacén y distribución y la cual pues es la encargada de otorgar la conformidad para lo cual obviamente tiene que contar con las documentaciones de las guías de remisión del transportista guía de remisión del remitente y las pecosas y el reporte de liquidación otro punto importante que también se debe considerar es en la causal o las pérdidas daño robo y siniestro u otro acto similar y durante el desempeño del servicio el contratista perdiera o dañara este pues debe presentarse por escrito bueno en este caso a la entidad este al minero de la digere al al a la digere del minero perdón un informe detallando el cual deberá ser presentado como un máximo de las 48 horas de haberse ocurrido con su respectivo y obviamente eso tiene que estar acompañado con la respectiva denuncia policial las penalidades ya como bien sabemos se aplica de acuerdo a los al artículo 162 del reglamento y también a su vez en este ejemplo se ha considerado otras penalidades en caso de no cumplir con el informe detallado de los hechos de la denuncia policial la forma de cálculo y también está el procedimiento por ejemplo otra penalidad se ha considerado por ejemplo la no remisión a la OID a la unidad de almacén el reporte diario con la información actualizada desarrollado de la distribución tenemos la fórmula de cálculo y también el procedimiento como ya se ha mencionado para este ejemplo el sistema de contratación es a precios unitarios y bueno la forma de pago la forma de pago se realizará de acuerdo al reglamento del 171 al artículo 171 del reglamento previa conformidad y de los servicios prestados bien el plazo máximo de responsabilidad para este ejemplo se ha considerado un año y bueno los anexos que se había mencionado aquí están el cuadro de distribución y los plazos de ejecución del servicio que se ha considerado lugar de destino los pesos aproximados y el plazo de entrega de cada destino para cada destino los lugares de los lugares de destino la dirección la referencia considerar ser necesario y el anexo 3 que es el formato de reporte diario bueno un ejemplo que se que también lo podrían tomar ustedes ¿no? y el formato de reporte de liquidación bien esos son los aspectos bueno claves que se debe considerar para la elaboración de los términos de referencia bueno por mi parte hasta aquí con la exposición así que cualquier duda consulta me las hacen llegar para poderlas observar muchas gracias buenas tardes gracias Rubén vamos a proceder con las consultas las personas también pueden copiar sus consultas en el link hay algunas que ya hemos copiado la respuesta de UPP que es básicamente presupuestal se les va a pedir a todos los participantes por favor levantar las manos les vamos a dar el pase para ir podiendo tenemos la respuesta de UPP les voy a leer la respuesta de UPP que va de manera general para todos aquellos que tienen las inquietudes de que aún no les llega el dinero la respuesta de UPP es respecto a si ya tiene ya está aprobado el PIA sin embargo no hay transferencia no tenemos dinero no tenemos qué vamos a hacer si todavía no tenemos la plata etcétera etcétera para la distribución de materiales educativos en el PIA 2023 por lo que el Minedu está tramitando una transferencia presupuestal para cubrir esos costos tomando en cuenta la cantidad de material que va a llegar a cada UGEL y el valor unitario calculando a través de las órdenes de servicios y o contratos de la distribución de materiales educativos de años anteriores esa transferencia debe de ser aprobada mediante un decreto supremo en el transcurso del mes de febrero cualquier consulta la pueden hacer cualquier consulta la pueden hacer con el sectoriza de presupuesto del Minedu asignado a su región esta es la respuesta de manera muy general a nivel nacional vamos a proceder con las preguntas netamente de TDR de tema básicamente de contrataciones vamos a hacerle la palabra a CH42681891 adelante con su consulta Fustamante Fernández Fustamante Fernández si me escuchan buenas tardes si se la escucha señor adelante buenas tardes mi nombre es Emerson Fustamante soy de la UGEL de Chota y bueno mi pregunta va relacionado al tema de la asignación presupuestal en la UGEL como usted ya mencionó todavía no tenemos asignación presupuestal y tendremos que esperar como usted dice hasta febrero pero sin embargo ¿cómo podríamos manejar los plazos en ejecución de servicio de transporte toda vez que el ministerio de educación o toda vez que perdón que el material educativo tiene programado llegar en los almacenes a las UGEL entre enero y marzo del presente año y tomando en cuenta que solamente sería un contrato por un solo servicio no se puede fraccionar entonces ahí va mi pregunta ¿cómo podríamos nosotros manejar los plazos para que el contratista no carga en penalidad? pues no porque nosotros tuvimos un problema el año pasado que el material no llegó de acuerdo al cronograma que decía el ministerio y tuvimos un problema con las penalidades que no era responsabilidad obviamente de transportista y tampoco del agujero obviamente sino del cronograma en sí no del ministerio esa era mi pregunta muchas gracias bien tenemos consultas bueno que nos están llegando con referente al tema de de las pólizas seguros la consulta es en el tema de transporte se podría pedir seguro contra robos o pérdidas etcétera a fin de salvaguardar los materiales educativos durante el proceso durante la ejecución del servicio en este caso si se puede considerar el tema de la póliza como ya lo hemos visto en un ejemplo incluso la póliza de seguro ya incluso señala el monto por cuánto se va a coberturar el seguro incluso tiene que estar a nombre de la entidad no y y obviamente tiene que cubrir cubrir todo el bien a transportar y obviamente el es el seguro contra bueno es contra todo contra todo riesgo hay daño estamos hablando ahí de daño de pérdida de robo de asalto no y y demás situaciones que impredecibles que puedan suscitarse y bueno respondiendo a su consulta si es posible considerar una póliza de transporte dentro de los términos de referencia si Rubén un favor no se escuchó la pregunta con claridad del señor porque hubo como que se fue un poco la señal el anterior señor hizo una consulta para no creer en fraccionamiento podría por favor tener la amabilidad de repetir la consulta en todo caso le damos la palabra a Gaby adelante Gaby Gaby me escuchas tienes la mano levantada tienes alguna consulta buenas tardes ahora ya ahora sí Gaby ya mire viendo esto de la distribución de materiales más que todo el dinero hace la distribución o bueno a cada UGEL pero en partes y nosotros quisiéramos saber exactamente si digamos si nosotros queremos hacer un solo TDR para poder hacer bueno por el total ya pues porque no queremos fraccionar ese servicio porque en sí bueno mandan en parte digamos una parte digamos ahora en febrero luego así bueno cada dos meses tres meses iba llegando por etapas nosotros quisiéramos que el Minedu mande no sé si es en la totalidad porque si manda así fraccionado también pues no podemos hacer un TDR en la totalidad gracias bien absolviendo la consulta este a ver lo que en principio tenemos que tener claro que las áreas usuarias realizan su requerimiento en función a su necesidad en este caso tengo entendido que cada UGEL ya tiene información de los materiales que van a recibir o de la cantidad total de materiales que van a recibir ya sea en un primer momento o en un primer bloque o en un segundo bloque ya por lo tanto eso es un insumo suficiente para poder elaborar los términos de referencia ya entonces con ello ya se podría estar realizando en este caso los actos preparatorios para poder este realizar la convocatoria a ver en la dirección o bueno la dirección de gestión de recursos educativos este si bien es cierto ya ya informado a través del oficio 48 la cantidad de materiales que se va a recepcionar en este caso para el buen inicio del año escolar entonces con esa información ya se podría estar trabajando el tema de los términos de referencia independiente justo hay una hay una consulta con relación al presupuesto independientemente a la asignación presupuestal que se le vaya en este caso asignar vamos a vamos luego vamos a continuar con las manos levantadas pero vamos a dar lectura a dos preguntas del chat lo que pasa es que se está yendo un poquito el audio el especialista estaba hablando voy a volver a repetir la consulta para que pueda dice es obligatorio realizar el proceso de contratación de transportista o se puede realizar la ejecución mediante un plan general de distribución de materiales es decir contratando hacer uso de nuestra movilidad propia es decir sin contratar y hacer uso de nuestra movilidad propia bien hay que tener en cuenta que toda contratación de bienes y servicios se realiza en el marco de la normativa de la ley de contrataciones del estado en este caso si bien es cierto la entidad este cuenta con sus propias movilidades en este caso de alguna manera u otra va a requerir la asignación o la adquisición de combustibles y también la contratación del servicio de choferes pero sin embargo esto va a depender mucho del acuerdo de la decisión que vayan a tomar durante en este caso el directorio o el encargado de la UGEL a ver Juan Carlos con su pregunta por favor de repente se me ocurre si hay alguien de madre de Dios en la sala podría de repente explicar cómo es que lo hace porque madre de Dios todos los años inclusive este año también va a ser movilidad propia de repente podría ponerse casuística no sé si algún representante de la DRE Manu Tahuamanu o Tambopata está presente en la sala y podría explicar cómo hacen para utilizar solo la movilidad y no hacer ninguna orden de servicio ningún contrato por favor que les pueda servir de ayuda a los demás compañeros que el día de hoy están en sala alguien de madre de Dios por favor como dice el especialista lo ideal es que haga el contrato y se sigan los procedimientos pero debe de haber también según las casuísticas cómo es que se puede hacer a través del uso de la movilidad del chofer y del combustible que básicamente lo que se plantea en esta región específica y creo que siempre año a año lo hacen y no a ver Yanis adelante Yanis te escuchamos buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes sí, sí acá con el comité bueno con una representante de la DRE Madre de Dios y no tienen audio entonces voy a hablar por ella lo que está haciendo la estrategia de la región Madre de Dios es que ellos ya van dos años que no van contratando transportistas como bien es cierto que ya dicen están usando la movilidad propia de su institución y a través de ese plan general ellos no indica tienen que hacer la compra de combustible no contratar algunos terceros como son moduladores y etc entonces ellos lo aprueban mediante un plan general a través de una resolución directorial a través de la DRE para que todos sus UGL se puedan movilizar y no realizar la distribución de las materias educativas acá en institución educativa entonces ha sido muy factible realizar este tipo de modalidad y ya que las camiones están a disposición y ya no estamos al espíritu no tenemos ningún contratiempo con los transportistas en el tema de la entrega de las PECOSAS para poder confirmar en el sistema de módulo complementario dichas PECOSAS que nos han entregado entonces todo está a la fecha y llevamos un orden y un control más efectivo y evitamos ya contratiempos y problemas con los transportistas por eso que nosotros ellos ya habían optado por esta modalidad ok Yany muchísimas gracias vamos a seguir con las consultas Wilmer de Lojel Acobamba pasamos sí Wilmer buenas tardes sí sería bueno también considerar que si pedimos seguros pólizas o más requisitos a los proveedores eso significa que va a aumentar el coste y la idea no es gastar tiempo gastar porque seamos sinceros que los los libros o los cuadernos educativos no son de mucho valor para para que sufran asaltos o robos ese es ese es un punto el otro punto era de que cómo podemos iniciar una convocatoria de un procedimiento de selección si sabemos que el requisito indispensable es la certificación del crédito presupuestal por lo tanto tendríamos que esperar hasta febrero a la transferencia que nos dice que van a ser en febrero y ahí recién empezar hasta tal vez con el requerimiento en esa fecha esa sería mi participación gracias vamos a a dar el pase en orden por favor para poder este continuar con la continuar con las consultas la persona que estaba haciendo la consulta por favor no sé si podía retomar la consulta para para empezar nuevamente sí claro Wilmer por favor Wilmer muchísimas gracias y mil disculpas nuevamente porque sí se nos cayó la señal a todo toda la sede ya gracias adelante con tu consulta sí les mencionaba de que no es bueno exigir tanto en el a los participantes como seguros pólizas tal vez personal porque eso incrementa el costo del servicio considerando de que los materiales educativos no son de un valor alto para que sufran robos asaltos eso era por un por un lado por la otra parte nos mencionan de que en el mes de febrero los resinos van a hacer la transferencia presupuestal y para nosotros iniciar con el procedimiento de selección un requisito indispensable es la certificación de crédito presupuestal y sin ello no podemos iniciar el procedimiento de selección más bien pediríamos de que aceleren esa transferencia para poder comenzar por lo menos con el requerimiento y luego con la convocatoria respectiva considerando los plazos que en la gran mayoría de todas las UPL es una comunicación simplificada y considerando los plazos estaríamos llegando más o menos a la primera semana de abril y estaríamos tal vez estando fuera de plazo para la distribución Wilmer sí efectivamente este incrementar ciertos requisitos al servicio tales como las pólizas de seguro incrementan el valor pero como ya se había mencionado ese es unos términos de referencia realizado acá dentro de la UAR ya de la unidad de almacén de la diger pues para ello se tienen que ver los escenarios donde se ejecuta el servicio como sabrás pues acá en Lima no es tan seguro trasladar ciertos materiales incluso en algunos casos hemos sufrido se ha sufrido de robos ¿no? entonces de asaltos y entonces pues de acuerdo a la realidad y a la jurisdicción se debe considerar los requisitos pertinentes ¿no? para el tema del servicio de transporte ahora con relación a la asignación presupuestal si bien es cierto es uno de los requisitos que se debe cumplir para iniciar la convocatoria del procedimiento de selección pero ello no impide a que puedas iniciar los actos preparatorios tal es el caso de estar elaborando la indagación de mercado ¿no? elaborar perdón el requerimiento la indagación de mercado y bueno actos que debe realizarse hasta antes de la solicitud de certificación presupuestal y lo otro con el anterior no sé qué UGEL fue con respecto a la consulta respecto a la servicio de distribución a través de un plan plan de trabajo creo si bien es cierto la norma de contrataciones señala tácitamente ¿no? que todo es más la ley de presupuesto no sé en qué parte lo señala que todos los recursos que reciba una entidad ya sea el UGEL o alguna o cualquier nivel de gobierno la contratación de sus bienes y servicios se tiene que realizar a través de la normativa de contrataciones este bueno el tema del plan bueno no sé si es una práctica que dentro de la UGEL tal vez no haya tenido observaciones porque si bien es cierto no es una práctica común que se realice un plan de trabajo con una asignación presupuestal gracias pasamos con Cristin y Nostrosa por favor con su consulta señor justamante que fue el que no se comprendió la pregunta por favor adelante hola hola sí buenas tardes bueno sí señor justamante adelante mi pregunta era así pues habían repetido varios de mis los participantes mi pregunta iba respecto a eso ¿no? ¿cómo manejar los plazos toda vez que el material educativo tendría que estar supuestamente dos días antes que empiece el buen inicio del año escolar pero como ya usted está mencionando la transferencia imagino que va a ser en febrero los compromisos de desempeño obviamente no se va a cumplir porque estaríamos terminando en abril aproximadamente entonces y también ¿cómo sería se podría trabajar con precios unitarios con suma alzada ambas para facilitar un poco también el proceso de contratación y también respecto si era necesario me imagino que cada UGEL decidirá si es factible pedir un seguro una póliza para robos o para daños creo que eso es yo creo que cada UGEL tendrá que decidir ¿es cierto? ¿estoy en lo cierto o no? esa era mi pregunta muchas gracias como relación a las a las pólizas de seguro como ya lo he señalado este no no es como como se podría decir este se considera de acuerdo a la a la realidad de cada de cada jurisdicción ya este en algunos casos he visto TDRs que no era necesario considerar este los temas de póliza de seguro pero cuando son equipamientos de cómputo ¿no? equipos que que se yo que de mayor valor este pues si sería recomendable considerar las pólizas pero en casos si son materiales como vuelvo a decir de acuerdo a la jurisdicción o a la realidad de cada zona este pues se opta por considerarlo o no gracias Rubén pasemos a abastecimiento adelante con su consulta por favor y masa y masa tiene la mano levantada mientras haya conexión con y masa porque recordar que la parte de selva se sufre mucho con conexión pasamos con Sonia coronado del ojel san ignacio adelante sonia pasamos entonces con natalie garcía cristian y nostrosa buenas tardes ujel sur cubamba con respecto si atentamente estabas escuchando y quería consultarle con respecto si es bien cierto que de acuerdo al oficio 48 de la digere ya llegan lo que es los maestros de los materiales educativos pero el detalle es que como bien ustedes mencionan no tenemos el presupuesto en las ujeles asignados en este caso si de un de repente lo asignan en febrero si digamos vamos a distribuir materias educativas que de un de repente van a llegar antes del buen inicio del año escolar 2023 para un proceso para llevarle a un proceso con ese presupuesto que va a llegar a un buen cantidad de materias de acuerdo a los maestros que nos han enviado vamos a tener problemas en este caso no sé cuál sería la opción para nosotros llevar de un de repente más fluido porque va a ser un tiempo más corto porque si bien es cierto el 13 de marzo ya inicia las clases entonces la distribución se tiene que llevar antes de ello entonces esa era la consulta muchas gracias para precisar ahí puntualmente el tema de la llegada de los materiales si bien es cierto algunas UGEL ya han recibido la notificación es más en algunas regiones ya ha llegado parte del material hay una parte que va a llegar para el material que les va a permitir a ustedes distribuir hasta el 13 de marzo que es vía o sea 13 de marzo cae lunes si 13 de marzo cae lunes en teoría es si queremos que ese material este debería estar hasta el viernes 10 para eso esa parte de material así sea lo que les ha llegado hasta la primera semana o hasta fin de este mes es asegurar que ese material que él tiene en el UGEL podrían de repente dependiendo también esto va a depender mucho de cuando le van a hacer la asignación presupuestal lo ideal sería que este material ya esté lo que llega ahora y esté hasta el 13 de marzo eso para efectos solamente del buen inicio del año escolar para VIAE entonces lo que de repente ustedes están confundiendo o no tienen la claridad es cómo es que va a ser el compromiso de desempeño que es la otra parte acá tenemos que ver dos figuras VIAE quiere decir que lo que me llegó tratemos de de ese poco mucho que les ha llegado en el mes hasta la primera semana fin de este mes puede estar en las instituciones educativas para el buen inicio del año escolar que es el 13 de marzo y la otra otra parte es compromiso de desempeño compromiso de desempeño es todo aquel material todo material que llega hasta el 28 de febrero si se dan cuenta 28 de febrero todo lo que llega hasta el fin de febrero tiene que ser distribuido a las instituciones educativas hasta el 31 de marzo y obviamente ya con la conformidad del PECOSA posiblemente hasta el 14 de abril pero entonces si ustedes tienen que ver se tienen que tratar a medida esto va a moverse de acuerdo al presupuesto que tengan y que se asigne si yo ya tengo mi presupuesto y tengo ahí un poco de material que sí puede servir para cumplir con el buen inicio del año escolar lo distribuyo aseguro que ese material esté en el buen el inicio del año escolar que dista de lo que tiene que ver compromiso de desempeño porque los compromisos de desempeño es todo lo que me llega hasta el fin de febrero si yo voy a esperar todo lo que me llega hasta el fin de febrero las zonas distantes obviamente ese material no va a estar para el buen inicio del año escolar entonces ahí hay dos cortes importantes que sí tenemos que tener en cuenta y el tema netamente presupuestal sí como lo como lo leí en el chat que pusieron el tema de presupuesto es comunicarse con el sectorista de de su región asignada y a medida de que vaya avanzando los días ellos puedan tener porque nos han puesto febrero puede ser primera semana puede ser segunda semana por eso le digo la distribución del material educativo que es para el buen inicio del año escolar va a estar sujeta a el tema presupuestal que las regiones que no tienen y las que tienen obviamente no tendrían ninguna dificultad de distribuir este material que ya ha llegado y que va a llegar ya las siguientes semanas para el buen inicio ya en el año escolar eso en tema de precisión para aclarar bien lo que es VIAE y lo que es compromiso de desempeño que probablemente es lo que ustedes están preocupando entonces repito compromiso de desempeño VIAE 13 de marzo compromiso de desempeño 28 de febrero que tiene que ser distribuido hasta el 31 de marzo todo aquel material que me llegó el 28 entra a medición recibí un material el 29 no entra a medición ese material ok entonces eso solamente para precisar el tema de la llegada de los materiales si este Rubén no sé si puedes apoyarme con la con la pregunta básicamente del TDR si este la pregunta básicamente era este acerca de la cantidad como llega en bloques no sé si la persona que hizo la pregunta de acerca de VIAE compromiso ya lo respondí podría repetir por favor su pregunta me parece que era de huancabelica la consulta sí sí mira efectivamente no sabemos exactamente qué cantidad va a llegar hasta el 28 de febrero los materiales que van a llegar al compromiso entonces en ese sentido la cantidad de material educativo que va a llegar es buena cantidad entonces lo que nosotros es bueno no fraccionar los montos en ese sentido no sé cómo podríamos llevar porque el proceso va a ser por la cantidad total de acuerdo a la matriz que la digere nos ha facilitado entonces no sé cómo lo vamos a hacer porque la cantidad de material educativo es que va a llegar no va a llegar a la fecha tal cual indica el maestro entonces en ese caso también sugeriríamos a la digere de un de repente de que nos envíen los maestros lo más actualizado para que nosotros también veamos la forma y ver y sacar los materiales educativos por tramos ¿no? eso sería la consulta bien estimado este el insumo principal para elaborar los TDRs como ya hemos mencionado es el tema de la cantidad de materiales la cantidad estimada que va a llegar a sus almacenes entonces si ya se tiene una información con relación a la cantidad estimada de los materiales ya se debe estar trabajando el tema de los TDRs la inacción de mercado es decir los actos preparatorios hasta antes de la solicitud de certificación presupuestal tengo entendido que con el oficio 48 ya se les ha hecho llegar ya la cantidad de materiales que se tiene que distribuir entonces ya eso es ya un insumo para que tú puedas realizar los términos de referencia y los actos preparatorios para contratar el servicio del tema de distribución este Mari Mari con su pregunta Marí Sonia Coronado Natalia García quizá de repente las preguntas las personas involuntariamente han levantado la mano por favor se les agradecería que bajen la mano los que no tienen pregunta por favor gracias milagros 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 cristian y nostrosa luego vamos a proceder a leer a dar respuesta a las preguntas que están en el chat no se preocupen cristian y nostrosa luis mariela del águila jesús mamani hola buenas tardes mariela adelante con tu consulta sí buenas tardes a todos bueno básicamente la consulta creo que la mayoría de los compañeros también es el tema presupuestal no pero de acuerdo a su explicación entonces de repente quería consultarnos si el presupuesto que va que nos van a transferir en el mes de febrero va a ser este mediante decreto o no en qué sentido no en el sentido de que de repente nosotros podríamos ir avanzando de repente con el proceso en mi caso la UGEL Mariscal Cáceres y a el área usuaria ya está este ya ha avanzado bastante no incluso ya también se ha presentado el plan con los términos de referencia y todo eso entonces simplemente está ahí a la espera por un tema presupuestal pero bueno este no sé este si estaría no este encaminado de repente alguna estrategia en el sentido de que de repente se podría hacer una nota modificatoria no este para poder de repente garantizar el proceso y cuando ya llegue el presupuesto por eso yo pregunto si ese presupuesto que se va a inyectar en el mes de febrero va a ser mediante decreto porque para poder garantizar también el tema de cumplimiento o también la otra salida es que se puede dar por rutas en qué sentido de que de repente como se está diciendo que va hasta el 28 de febrero que llega el material va a ser cumplimiento entonces se podría ver y analizar este si de repente no supera la 8IT y se saca solamente por orden hasta que nos transfieran el presupuesto pues no eso sería básicamente la pregunta gracias bien este a ver este hablan de empezar con una orden de servicio para poder este poder llegar a un bueno imagino que al buen inicio de año escolar este si bien es cierto este la normativa de contrataciones prohíbe el tema de fraccionamiento cuando el área usuaria tiene una necesidad conjunta que satisfacer en primera instancia el requerimiento debe ser elaborado por la totalidad de esta caso contrario se podría estar incurriendo en fraccionamiento este la única manera tal vez de hacer dos procedimientos o órdenes de servicio es siempre en cuando no se tenga la asignación presupuestal total es decir si mi servicio digamos es cien mil pero sin embargo solo tengo certificación por cincuenta mil o menos en esos casos si podría realizarse la primera este contratación lo que corresponda no pero sin antes eso el servicio debe contemplar la totalidad de la necesidad el requerimiento debe contemplar la totalidad de la necesidad de la usuaria ¿no? gracias jesús mamani es sí jesús adelante víctor burgos vamos a terminar con las manos levantadas y luego vamos a proceder con las preguntas escritas en el chat víctor burgos enrique elmer gaby vamos a proceder a le voy a dar señorita ya señorita estaba escuchando eso de bueno de poder hacer el requerimiento bueno si ya tenemos el total de la cantidad si tenemos la cantidad de pesos bueno creo que ya se puede hacer el requerimiento el TDR pero no así el pedido SIGA como no tenemos así presupuestal todavía no nos permite el sistema el SIGA porque a través del SIGA nosotros mandamos el TDR el pedido SIGA y con eso bueno se va elaborando los actos preparatorios y la indagación de mercado pero yo creo que mira al hacer el requerimiento también se puede hacer el requerimiento de la totalidad y creo que no habría si hacemos por la totalidad y se distribuye o sea la distribución va a ser por rutas en ese caso si pasa los más de ocho IT digamos eso bueno no puede ser un proceso también porque son distintas las rutas que se va lo van a asignar en el caso de lo que engañó son cinco rutas en ese caso pues no habría un proceso si para una ruta es otro o sea son cinco si pasan las ocho IT en una de ellas ahí sí sería un proceso ¿no? pero si no pasan las ocho IT en cada una de ellas normal eso sería un proceso de contratación contratarían las cinco proveedores distintos o algo así ¿no? gracias 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 este estimada Gaby si bien es cierto tengo entendido que tu requerimiento o bueno tus puntos de destino son son cinco destinos distintos ¿correcto? sí si bien es cierto el monto define el tipo de procedimiento o el valor estimado define el tipo de procedimiento de selección que se debe convocar en este caso para poder adjudicar a cada perdón para poder adjudicar a cada destino digamos distintos proveedores eso no lo dice el área el área usuario perdón en este caso el órgano encargado de las contrataciones eso lo manifiesta la indagación de mercado si digamos en el en el en el destino uno cuentas con una empresa X solo X puede transportar solo X y Y y para el segundo destino tienes a un qué sé yo Z una empresa Z y para el tercer destino una empresa Y y así excesivamente en esos casos si es posible hacer la adjudicación para cada para cada destino pero si el resultado de la indagación de mercado tienes que una empresa puede coberturar los cinco se debe realizar un procedimiento de selección recuerda bien que el el la indagación de mercado es lo que define el tipo de procedimiento de selección que se tiene que realizar ok Rubén gracias antes de continuar con las consultas por favor recordar en sala somos más 300 personas pero solamente creo que se han registrado 200 les pido por favor la lista de asistencia repito es importante tener mapeado la participación de ustedes por un tema de seguimiento de seguimiento para poder darles algunos insumos y si no estuvieron poder darle mayor énfasis a esta a esta temática y si les pido por favor a todos a los presentes en la sala que registren su lista de asistencia gracias vamos a continuar con las consultas el ar el ar el ar con tu consulta wilmer wilbert madelay wilmer adelante con tu consulta si muy buenas tardes todo con todos le habla wilbert de aquí de la ujel mano en la provincia del mano departamento de madre de dios efectivamente he estado escuchando con respecto a la contratación de transportistas le comento mire hace bueno todos los años el minedo contrata transportes resulta que para llegar aquí a la provincia hermano bueno no llega pues el transportista como bueno el mismo transportista el mismo transportista pues contrata un subcontrato contrato y pasa como tres subcontratos entonces quiero enfocar indicándoles para que tenga conocimiento que el contrato que hace el ministerio el contratista tiene que llegar hasta aquí ¿no? pero ¿qué pasa? de que a veces este dentro del tramo que nosotros tenemos es súper accidentado entonces resulta que no llega a tiempo los materiales entonces y eso a veces perjudica para la distribución de acá desde los almacenes de la ujel tanto en la red de Ducatía de Guaypetue entonces esto perjudica para cumplir los compromisos ahora los materiales no llegan pues este bueno llegan por ejemplo yo tengo instituciones que prácticamente casi en su totalidad son bilingües machiguenga parambu y yine es así es así que nosotros por ejemplo yo tengo que tomar por vía terrestre y fluvial entonces yo no de acuerdo al TDR no cumplo con esos requisitos ¿no? que está considerando dentro del contrato entonces los materiales cuando llegan aquí a los almacenes de acá de la ujel mano llegan pues esporádicamente no llegan completos yo que hago llevando a un instituto a más o menos a 10 instituciones educativas 10 cajas 10 cajas y más y el viaje es pues este larguísimo es las instituciones educativas se encuentran dispersados de tramos en tramos de para llegar a la última institución educativa tengo que viajar 7 días entonces yo quisiera suplicarle a ustedes disculpen para que pueda enfocar que los materiales que se lleguen concentradamente de una cantidad digo no de gran cantidad ¿no? porque el año pasado y todos los años vienen por ejemplo en nivel inicial me llegan pues en el mes de abril mayo entonces para poder dar para poder este dar el buen inicio del año escolar las instituciones los alumnos se encuentran pues sin materiales entonces la pregunta es yo no puedo considerar de acuerdo al TDR que tienen ¿no? contratar este transportistas que puedan cumplir así con ciertos requisitos que está estipulado ¿no? no sé si será factible pues cambiar o variar de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos ¿no? a nuestra zona muchísimas gracias buenas tardes como le indicaba anteriormente que nuestra UGEL es una creación nueva que recién está en su construcción en su estructura en su organización no tenemos acceso a la plataforma de SASE para abrir aún dependemos administrativamente digamos así a la unidad ejecutora 303 vago a capital para la actividad específica del servicio de transporte de materiales educativos el TDR a elaborar nuestra unidad ejecutora 303 que está en proceso de construcción todavía ¿de qué manera le podría armar su TDR? ¿hacer una sola TDR con la unidad ejecutora 303 vago capital? en ese TDR podríamos incluir digamos dos items uno que correspondería a la unidad ejecutora 303 vago y otro que le correspondería a la unidad ejecutora 304 y masa pregunta ¿cómo realizar esta realidad? Bien estimado su caso es un un caso particular ¿no? pero si bien es cierto cuando si recién están reestructurándose entiendo yo que aún no tienen los sistemas administrativos todavía instalados en ese caso este a la la dependencia a la cual están adscritas en este caso si no me equivoco es la UGEL 303 habría que solicitar que ellos o esa entidad haga o realice los procedimientos de contratación correspondiente a esos dos items ya o en su defecto acelerar el tema de la reestructuración y solicitar los permisos este de los sistemas ojo que también eso toma su tiempo ¿no? pero para ya este iniciar o proceder sería bueno darle la la posta o solicitar a la a la UGEL bueno en este caso creo que si no me equivoco es 303 a la cual están adscritas que ellos mismos o a través de esa dependencia pues se haga el procedimiento de contratación gracias Rubén una indicación por favor este como para ir avanzando porque hay muchas muchas dudas y probablemente se nos vuelva a caer la red y mil disculpas es algo que no no estaba previsto este se les pide a todo por favor que coloquen sus consultas en el link del chat pongan por favor de qué UGEL son ¿no? este de preferencia identifique de si quedan qué UGEL nosotros vamos a consolidar esas consultas y se la vamos a hacer pasar porque tenemos el correo de todos ustedes porque nosotros hemos pasado un correo de invitación o si no este acá desde la Dijere se le va a llegar a hacer las consultas les pedimos por favor que escriban todas sus consultas que no la van a poder hacer de repente porque probablemente en cualquier momento nuevamente se nos caiga la red y nosotros vamos a consolidar esas consultas y todo el tema netamente de contrataciones de términos de referencia de alguna asistencia personalizada de cada UGEL se van a contactar con nosotros y nosotros vamos a tratar de absorber todas esas consultas vamos a proceder mientras la señal nos da por favor recordar que es importante la lista de asistencia porque esa lista nosotros nos va a permitir mapear y poder enviar toda la información al final del corte va a haber un link de satisfacción ustedes van a tener que llenar el link de satisfacción y este link les va a llevar al PPT de la exposición de hoy día al término de referencia a la normativa vigente y a todos los documentos que el día de hoy se ha presentado no se preocupen el hecho que la asistencia se cierre el día de hoy no significa que ustedes van a estar solos nuevamente no para eso tenemos un equipo con que trabaja directamente con ustedes en la SUGEL tenemos acá un equipo en la DIJERE que también monitorea todo eso entonces por favor eso sí les pido que asistencia ahorita y las consultas en el link vamos a proceder el especialista va a proceder a leer las consultas que se han hecho en el chat en línea a responder y en la medida que podamos si se nos vuelve a ir la señal por favor ahí sí estaríamos cortando esta asistencia técnica y ya le vamos a estar informando mi antecorreo a toda la respuesta de lo que está pendiente por favor ya adelante Rubén bien tenemos consultas en la cual señalan lo siguiente dice quisiéramos saber por qué motivo se puede realizar una contratación por paquetes la contratación por paquetes tengo entendido pues se realiza cuando diversos ítems o destinos sean atendidos por un solo proveedor o por varios proveedores en esos casos la contratación sí se puede realizar por paquetes se podría hacer otra consulta dice se podría hacer un solo contrato de servicio pero con varias salidas cómo se maneja los se manejarían los plazos en el en los TDRs bueno que se les ha mostrado había dos destinos con distintas con distintas distribuciones los TDRs sí pueden señalar una sola prestación en conjunto pero con varias salidas si es posible realizar ese tipo de contrataciones otro tenemos y dice si el a ver un momentito eso no es es escuché el tema de que puedes ir avanzando con los actos preparatorios indagación de mercado sin embargo se debe tener en cuenta que el área usuaria al realizar su requerimiento verifica que se encuentra en el plan operativo institucional una actividad programada es posible saltear ese requisito principal este si bien es cierto toda todo requerimiento sea de un bien o un servicio tiene que estar contemplado en el plan operativo institucional mientras no esté contemplado en el plan operativo institucional este no se puede realizar una contratación de un servicio o la adquisición de un bien y otra consulta es factible hacer un solo contrato y varias salidas bueno ya ya indicamos que si se puede es factible realizar esa contratación a ver dice fraccionar el presupuesto ayudaría asegurar la distribución oportuna de materiales educativos debido a las características geográficas de los tres distritos nivea el cenepa y río santiago bueno entiendo que es por carretera por caminos vecinales y agua que van de una hora a más a ocho horas habrá alguna salida este como ya había señalado el tema de los puntos de destino y la atención que se deba realizar ya sea con uno o dos o tres contratistas distintos lo va a indicar o lo va a determinar la indagación de mercado digamos si para el destino que es solo por agua como manifiestan o por río este va a haber ciertas empresas que van a prestar ese servicio se realiza con eso se contrata con aquellas empresas que realizan ese servicio de igual manera por carretera y por caminos vecinales pero si para esos tres destinos una empresa puede coberturar esos tres servicios se tiene que contratar o realizar el procedimiento de selección con el monto que resulte y y se identifique el procedimiento de selección otra consulta para iniciar el proceso de contratación primeramente el servicio a contratar debe estar incluido en el cuadro multianual de necesidades según la disponibilidad presupuestal si no hay manera de avanzar con todo el procedimiento tal como indica la directiva efectivamente este para realizar las contrataciones ahora uno de los requisitos según la directiva cinco es que tiene que estar considerado en el cuadro multianual de necesidades este pero ello no 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 te impide a una vez incluido en el cuadro multianual de necesidades se puede ir avanzando con el tema de la de la elaboración de los términos de referencia cuando como ya se les había señalado y lo otro es que también ese mismo requerimiento puedan estar siendo tramitadas al área de logística para poder iniciar una indagación de mercado independientemente a ser presentado o regularizado el tema de del pedido siga en este caso consulta menciona mi pregunta va referente a los documentos a acreditar por el postor en la presentación de su propuesta técnica es decir hay dos documentos como la copia de seguro contra todo riesgo y la copia de certificado medio los cuales ambos conllevan a un gasto adicional para el proveedor participante en el proceso de contratación en consecuencia estos documentos deben ser presentados en el perfeccionamiento del contrato o en la prestación de la propuesta si bien es cierto la normativa de contrataciones señala de que durante el procedimiento de selección incluso para la presentación de ofertas no se le debe solicitar documentación o requisitos que incurran en gastos adicionales por lo tanto es más factible solicitar estos requisitos como es el seguro de trabajo contra todo riesgo y la copia del certificado médico incluso para el inicio ya de servicio ni siquiera para la suscripción de contrato hay algunas entidades que lo solicitan para la suscripción de contrato la cual está muy bien porque ya se va a tener la certeza de que la empresa bueno en este contratante va a ejecutar el servicio u otros también solicitan para el inicio del servicio no cualquiera de las dos opciones es viable pero no resulta factible solicitarlo para la presentación de ofertas otra consulta es factible hacer un solo contrato y varias salidas ya lo hemos mencionado que si se puede hacer una última consulta menciona si los TDRs cumplen con la asistencia técnica brindada hasta la fecha ya tenemos estudio de mercado solo estamos esperando la certificación presupuestal para convocar dicho proceso debo continuar con el proceso o iniciar desde cero este para ello la normativa de contrataciones este ha señalado o señala el tema de vigencia de del valor estimado este si ya tienes el valor este estimado determinado este solo habría que esperar a la asignación presupuestal una vez que se tenga la asignación presupuestal hacia las arcas de la entidad es pues la unidad de logística automáticamente podría en este caso solicitar la este la certificación presupuestal sal sal perdón salvo en aquella cotización que se haya tomado para determinar el valor estimado señale que la vigencia de su cotización es digamos cinco a diez días y este tiempo ya haya transcurrido solo en esos casos se podría solicitar la ratificación o actualización de esa cotización y con ello pues solicitar la asignación presupuestal y con ello proceder con la convocatoria correspondiente bien eso eso es todas las consultas bueno que que se ha podido recibir esperemos que haya sido con toda la claridad posible si es que no lo fuese aún podrían también este seguir este mandando al chat para poderlas absorber y con gusto pues mientras estamos en este en este punto o en esta conferencia de alguna manera o otra absorber las en el breve plazo posible gracias muchísimas gracias Rubén Alcides Laurente que es el especialista en contrataciones y como les dije hace un mal momento señores de sala este vamos a cortar ahora la asistencia técnica porque en cualquier momento nuevamente no vamos a quedar sin señal pero esto no queda acá ustedes pueden continuar en el link de asistencia perdón en el link de preguntas sus consultas luego vamos a proceder a responder eso para dar el cierre de esta asistencia técnica le voy a dejar la palabra al señor Omar Durán quien es el coordinador de acá del área de gestores buenas tardes Omar Beatriz muchas gracias colegas solamente antes de terminar esta es es un taller nacional uno de varios que tenemos programado justamente para el tema de gestión de contratos también los hay para almacenes y otros rubros de mucha importancia que forman parte del proceso de distribución de los materiales entonces si bien ahora estamos con este taller posiblemente estamos convocándoles a fin de mes a otro taller lo mismo tendremos talleres regionales de acuerdo a las necesidades y características particulares de cada sector zona o región territorial con nuestros asistentes técnicos que tenemos en los en las zonas donde ustedes los conocen también podemos realizar atenciones por región de igual manera por UGEL entonces esta necesidad que se tiene de compartir con ustedes tanto recoger de ustedes las realidades las necesidades y atender de acuerdo a la normativa vigente de acuerdo a las carterísticas y experiencias que se tiene mejoraremos nuestra distribución como bien dijeron no queda aquí las respuestas en el chat pueden dejarlas y también hacernos por contacto para irlas respondiendo a cada uno de ustedes y continuar nuestra cadena o actividades que tenemos para este primer trimestre de atención para la distribución de los materiales educativos ministerio de educación bicentenario del perú 2024 gobierno del perú para la distribución de la distribución